Bueno, Gerlín Alvarado jugó al equipo de Grecia. Bueno, se logra el liderato, pero lastimosamente hoy pierde un invicto importante. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas de ustedes estaban tocadillas, a medida ya lesionadas. ¿Cómo analizan este juego que se les complicó al final del segundo tiempo? Del primer tiempo, perdón. Bueno, es un partido muy complicado, muy reñido, pero hay que tener cabeza en alto y dar lo mejor en el próximo partido. Ahora, lo importante es lo que viene, ¿verdad? El próximo lunes a las 10 de la mañana es esperar el resultado entre San Carlos y San Isidro. Sí, exacto, esperar el resultado y no seguir poniéndole y dar lo mejor de nosotros. ¿Estás aquí, Grecia, para buscar esa medalla? Porque ustedes venían muy bien, a excepción del partido de hoy, porque hubieron variantes importantes, pero este equipo está para grandes cosas. Sí, estamos para grandes cosas. Yo creo que nuestros compañeros estamos muy motivados y vamos a lograrlo y seguir aprendiendo de los errores. Muchas gracias, Gerlín Alvarado, anotadora de uno de los tantos el día de hoy. Gerson, para saludarlo por acá, partido complicado, ¿verdad? Muchas variantes, tuvo que realizar. Claro, hay jugadoras lesionadas. Yo creo que la gente también tiene que entender eso, ¿verdad? Claro. Que los partidos muy seguidos, clima muy fuerte, les tocó jugar los dos horarios más duros, el primero y el segundo partido, y eso al final marca la diferencia del día de hoy, me parece. Claro, bueno, le dimos fútbol a todas, ya en ese aspecto ya estamos contentos, todas tuvieron la oportunidad, y buenísimo, el otro equipo también se puso las pilas, ¿verdad? Y lo hizo de buena forma, nosotros ahí intentamos jugar, pero no, vamos a seguir luchando y estamos muy claros con la meta. ¿A quién prefiere, a San Carlos o a San Isidro para el próximo lunes a 10 de la mañana? Se vienen a la parte ya ahora sí, ¿verdad? Vea, sinceramente le digo, los dos los veo muy bien, los dos profes son profes con buen conocimiento, y vamos a ver, vamos a ver el partido y analizar cuál de los dos va a ser, ¿verdad? A veces perder no es tan de todo malo, ¿verdad? Porque esto puede inclusive fortalecer al equipo para lo que viene. Claro, también hay que bajar un toquecito, ¿verdad? Hay que ser humildes, y cuando se pierde, se pierde y se gana, se gana, ¿verdad? Yo creo que ella lo tiene muy claro, tiene muy claro, y por eso no lo vamos a echar a morir, ¿verdad? Se gana, se pierde y se empata, y hay que darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Y se queda de líder del grupo también, a pesar de la rota. Sí, ya, yo creo que nosotros hicimos mucho esfuerzo en el partido, los dos partidos, ¿verdad? No es que este lo vamos a vivir de la renta, ni no, pero también entendemos que cuando con las jugadoras que entran de cambio, ¿verdad? Que el equipo completamente cambia, ¿verdad? Y eso se nota, y eso también es de mucha alegría, ¿verdad? Pero eso le queda de día y medio para recuperar a las muchachas, ¿cómo sale el equipo físicamente? Vea, de verdad que, bueno, aquí el comité los tiene chineaditos con los fisioterapeutas, y los papás también saben cuál es la labor de cada quien, y ellas también lo tienen que entender, que esos son atletas que tienen que descansar, que tienen que comer bien, que tienen que meterse en el asunto, aquí pega mucho sol, mucha la hidratación, y como le vuelvo a repetir, yo creo que todo está muy claro y eso está muy detallado. ¿No hay ninguna jugadora con alguna lesión así importante? No, todas están muy bien. ¿Britany está bien? Bueno, ahora, Brittany está bien, y Nazaret, que creo que se la llevaron para el hospital con un golpe en la cabeza, ¿verdad? Habría que ver qué le pasó, pero ya ahorita vamos a preguntar.